Señora Genao, sea la Secretaria del Consejo de la Unión Social, que tenga favor. Juan, ¿qué te pareció esta lección? No, muy bien, porque aquí ha primado la democracia, hubo propuestas muy espontáneas y entiendo que hicimos una buena selección porque fueron aprobadas de manera unánime, no hubo objeción de parte de nadie, aunque hubo varias presentaciones, al final solo quedó una candidatura y eso demuestra que este es un equipo que va a trabajar en coordinación, que se va a respetar lo que decida la mayoría. Y lo que queremos es que podamos tener un documento que explique claramente cuál es el municipio que queremos a corto, mediano y a largo plazo, y eso lo vamos a lograr. ¿Eso es lo que tú esperas de este...? Así es, una planificación estratégica del municipio para que cada año, con los recursos que tiene el ayuntamiento, podamos definir entre todos cuáles son las prioridades y qué cosas vamos a hacer. Tony Pérez, un reto para ti esto. Bueno, yo estoy acostumbrado a los retos. Desde aquel día cuando, del 79, cuando vine de Pedernales a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, veo que aquí hay mucho entusiasmo, creo que es un éxito lo que ha pasado aquí. Tenía mucho tiempo que no veía tanto entusiasmo en actividades como la de esta noche, esta tarde noche. Yo felicito a la alcaldía, felicito a todas las personas que de alguna manera han estado involucradas en esta actividad. Yo les prometo trabajo, trabajo y trabajo. Tú tienes que trabajar mucho. Tengo que trabajar mucho porque estoy en medio de dos hombres y tengo que levantar en alto el género de la mujer.